Algo me dice no, no, no No estoy haciendo nada, nada, malo Pero lo tengo claro, claro, claro Me gusta jugar con el juego que yo te aprecio No te parezca raro, raro, raro Solo sea un rato, rato, rato Y yo también tuve seis novios que creían ser el rey Ya te lo dijo